Bueno, nos encontramos aquí con Telenita Ledesma Trigo, quien está a punto de partir a Lima, Perú, para participar en un campeonato que se va a desarrollar en esta ciudad. Y bueno, vamos a saber su parecer, cómo están, sobre todo, cómo está ella, cómo se siente, cómo te sentís antes de partir, cómo te has preparado, y todos los detalles. Bueno, primero, buen día. Hola, estamos emocionados y contentos por esta nueva participación en los Juegos Panamericanos, el Panamericano de Tiro. Estoy emocionada y contenta, y estoy en busca de mi plaza para los Juegos Panamericanos de Santiago. Contando un poquito, ¿cuál es tu especialidad? Mi especialidad es rifle de aire a 10 metros, modalidad femenina. Te has estado, estábamos comentando, extra micrófono, que con todo esto que ha sucedido, has tenido que estar preparándote en tu casa, ¿no es cierto? Sí, debido a la situación que hay en el país actualmente, el polígono de Tiro de Partido está cerrado, entonces tuve que entrar a prepararme en mi casa. Acondicionamos un espacio especial en mi casa, que es en un pasillo donde tengo los 10 metros para poder entrenar estos días. ¿Quiénes te acompañan? Estamos yendo todo el equipo, que somos nueve participantes, junto con mi papá, que es mi entrenador. Ok, muy bien, muy bien. Ahí están sus valijas listas, ahí está la mamá que está saliendo, y su papá dentro de un ratito saldrá, Armando Ledesma, que hace de entrenador, y ayer hablábamos también con ella de que fue el que la impulsó a que se decida a practicar esta disciplina. Armando, un saludo cordial. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás para partir? Sí, ya estamos completos con todas las cosas. Dios quiere que nos vaya bien. Estamos yendo. Si viemos un poco de esperamiento, nos van a querer ir a los pulidos, esperamos que estén trabajando en casa, así que esperamos que todo vaya bien. Todo lo mejor en Lima, Perú, ¿no es cierto? Del 4 al 14 de noviembre. Del 4 al 14, sí. Vamos a estar ahí, empezando Bolivia, lo mejor que se pueda. Muy bien, gracias Armando. Que les vaya muy bien. Éxito, éxito. Selenia, un saludo a... Un saludo, gracias. Bueno, a todos los que te siguen, además. Un saludo. Invita a seguir esta disciplina. Te invito a que participes en este deporte tan lindo, tan hermoso, que enseña muchísimo tanto para el ámbito deportivo como para la vida. Muy bien, muy bien. Buen viaje. Gracias.